Tenemos la primera snapshot de la 1.19, un nuevo tipo de madera, el lodo, y también hablaremos sobre el cuerno de la cabra. ¡Vamos con él! ¡Súper resulta! Empezaremos hablando sobre la nueva semilla de los futuros árboles de los manglares. De momento el bioma de los manglares todavía no se ha añadido, por lo que de momento, para conseguir esta semilla, necesitamos ir al inventario del creativo. Pero estando en modo supervivencia, tendrás que dirigirte a un árbol de manglar y hacer clic derecho en sus hojas. Aparecerá una linda florecita en la parte de abajo, y al clic derecho con un poco de polvo de hueso lo harás crecer. Estas semillas tienen cuatro etapas de crecimiento. Primero la florecita, a continuación empieza la primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta. Una vez que hayan crecido, es tan sencillo como romperla y así obtendremos el sapling de manglar. Si intentamos romper los demás crecimientos podrás ver que no me va a dar nada. Como dato curioso, podemos hacer granjas con dispensadores. Como este ejemplo, dispensadores con mucho polvo de hueso, hacemos clic y empiezan a crecer las florecitas. Pero una vez que están las florecitas, tenemos que poner un dispensador justo al lado. De esta manera podrá crecer todo esto de por acá. Lo ideal será tener un dispensador al lado de las hojas y uno abajo. De esta manera puede crecer la florecita y después toda la semilla. Las semillas de los manglares se pueden colocar en macetas. Y se ven super lindas. Tienen un color verde bastante llamativo. Esto se puede hacer simplemente haciendo clic derecho en las macetas. ¿Pero qué pasa al momento de hacer crecer estas semillas? Pues si hacemos clic derecho con polvo de hueso a estas semillas, sí, crecerá pero en un árbol normal. ¿Pero no se supone que son de manglares? Así es, estas semillas crecerán este tipo de árboles pero de momento no están terminados. Así que lo veremos más adelante. Algo muy interesante de esta nueva semilla es que se pueden plantar en la tierra abajo del agua. Convirtiéndose en la primera semilla capaz de sobrevivir abajo del agua. A continuación hablaremos sobre la nueva madera. Esta maderita tiene varios crafteos. Primero si rompemos unos cuantos y los colocamos cuatro. En la vez de crafteo obtenemos su versión de madera pero que no tiene ningún lado del tronco cortado. Así puedes elegir el tronco que más se adapte a tu construcción. Y por supuesto al igual que las otras maderas, esta también se puede hacer clic derecho con el hacha. Y aquí tenemos el color. Claramente esta madera la podemos convertir en madera refinada. Y aquí tenemos su color. ¿Qué te parece? Es una especie de rojito. Bastante parecido a la madera de la Crimson Forest. Obviamente podemos hacer slabs, escaleras y un montón de otros objetos. Como los botones. La nueva puerta que me parece bastante genial. La trampilla que tiene un hueco en el medio. Es súper raro. Las vallas, la placa de presión e incluso un nuevo barco. Me parece una madera bastante bonita. Sin embargo, a mí me hubiese gustado ver un verde bastante fosforescente. Algo parecido a su semilla. Sin embargo, obviamente esto no quedaría realista. O incluso una madera de musgo como si fuese de pantano. Me acabo de hacer esta casita. ¿Qué te parece? Utilicé la mayoría de los bloques nuevos de los manglares. Y tal y como pudimos ver en Amaincon. Esta madera también va a venir incluida con las raíces. Las raíces se rompen muy fácilmente con la mano. Y nos dan el bloque completo. Las raíces no tienen ninguna función específica. Por lo que son más que nada decorativas. Pero algo interesante es que se pueden waterloguear. Es decir, que pueden tener agua adentro. Así puedes crear un interesante pasillo con agua. Esto está hecho para que los futuros manglares se puedan ver perfectamente las raíces en el agua. Algo muy satisfactorio es su sonido al momento de caminar. Pero sorpresa, tenemos dos tipos de raíces. Las raíces normales y también las raíces con lodo. ¿Pero cuál es la diferencia de este bloque? Pues estas raíces con lodo se van a generar en la parte de abajo de las raíces. Y algo así se vería en un ejemplo. Las raíces se fusionan de una manera muy bonita con el lodo. Debes saber que este bloque de lodo se puede conseguir también con la mano. Sin embargo, la herramienta específica para el bloque de lodo con raíces es la pala. Mientras que las raíces normales es con el hacha. Ahora hablaremos sobre el lodo. El bloque de lodo se podrá spawnear en el futuro bioma de los manglares. Pero también se podrá conseguir con las botellas de agua. Y me parece genial que hayan añadido una nueva función a estas botellas. Y a continuación hace clic derecho a un bloque de tierra. Funciona también con la tierra infertil, con las raíces de la Lush Cave. Pero no funciona con la Potsol, ni tampoco con la tierra de los pasillos, ni tampoco con la tierra que está cultivada. Si tenemos un dispensador al lado de una tierra y adentro botellitas de agua, esto se va a convertir también en lodo. El lodo se puede conseguir con la mano, pero también obviamente con una pala. Si ponemos lodo al lado de unas raíces en la mesa de grateo, nos saldrá el bloque de lodo con raíces. Las entidades al momento de pararse en un bloque de lodo, estas se van a hundir un poquito. Esto se parece mucho a la arena de almas. Sin embargo, el lodo no te va a ralentizar. A ver si notas cómo está un poquito más abajo. Creo que se nota perfectamente. Tenemos otro tipo de lodo y este se llama Packet Mod. Este se consigue al momento de juntar trigo y lodo en la mesa de grateo. Y es extremadamente raro. Sirve como bloque decorativo y de construcción. Pero si nosotros colocamos 4 en la mesa de crafteo, conseguimos los ladrillos de lodo. Estos ladrillos, por supuesto, también tienen sus variaciones. Como la escalera, el muro y también la slab. El cortapiedras te podrá mostrar estos crafteos. ¿Qué te parece mi casita de lodo? Antes de seguir con esta nueva snapshot, nos vamos a Minecraft Bedrock. Ya que salió la beta 1.18.30.26. Lo primero es que ahora las cabras, si se chocan con alguno de estos bloques, van a poder soltar su cuerno. Y en su textura podremos ver que ha perdido su cuerno y ahora tiene uno. De hecho, ahora las cabras spawneadas tienen una probabilidad de aparecer sin un cuerno. Existe una gran variedad de diferentes cuernos. Estos cuernos serán soltados de manera random. Pero también las cabras gritonas tienen un cuerno especial. Así que será bastante complicado conseguir todos estos. Los cuernos normales de las cabras emiten sonidos de cabra. Y a continuación los vamos a escuchar todos. ¡Suscríbete al canal! Ahora, a todos estos cuernos se les puede colocar unos lingotes de cobre. Y así convertirlos en instrumentos musicales. Y tenemos muchísimas melodías. Escucha con atención. Y a cada uno de estos cuernos podremos cambiarle el tono. Por ejemplo, mirando hacia arriba se escuchará más agudo. O si hacemos shift se escuchará mucho más grave. Ahora vamos a escuchar todos los sonidos que tenemos. ¡Suscríbete al canal! Estos cuernos no tienen ninguna función Es simplemente para poder convivir con tus amigos y hacer un concierto Y también podemos encontrar los cuernos de la cabra en los cofres de los Pillager Outpost Ahora regresando a la snapshot de Java Los biomas de la Deep Dark ahora spawnean con muchísimos más bloques de Skull Anteriormente solo aparecían manchas y ahora está casi todo cubierto Haciendo que se vea un bioma completo Que por cierto en estos biomas no puede spawnear ningún tipo de mob, solo el Warden La función de los bloques de Skull que ya lo expliqué en este video de aquí También en este snapshot de Java Edition añadieron a las ranas y a los renacuajos Pero de igual manera ya lo expliqué en este otro video Así que te los dejo aquí en pantalla Por último tenemos una nueva opción en música y en sonido El cual es el audio direccional Si tienes unos cascos de audífonos entonces esto se escuchará en 3D y va a ser genial Dime que te pareció esta snapshot Por último muy atento a Bobicraft Plus, mi canal secundario Porque voy a subir una sorpresa en unos minutos Recuerda que ya se puede pedir mi libro aquí abajo en la descripción